Es época de brujas y hace una semana se estrenó en Disney Abra Cadabra 2, la peli que si bien no funcionó en las salas de cine como tal, la tele de cable rescató y entre todos la convertimos en un clásico de Hollywood de los 90. Hace 29 años, en 1993 para ser exacto, se prendió la llama negra que trajo de nuevo a la vida terrenal a las hermanas Sanderson. Estas tres murieron en la horca ajusticiadas por los vecinos de Salem en el siglo XVII, luego de que una de ellas se negara a casarse y deseara vivir con sus hermanas sin ningún hombre. Pero el argumento definitorio que usaron en la peli y casi que en la vida real fue la muerte de una niña en un hechizo. En este artículo te invito a pensar juntos esta nueva peli de Disney que promete retrotraernos a lo mejor de nuestra infancia y transformar esa historia de brujas en un film con perspectiva de género. Hicieron bien en tenerles miedo. La magia tiene el poder de unificar. ¡Feliz cumpleaños 16, niña! ¡Niños! ¡Sí salen por vivo!